Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. Y Jimin agradece el apoyo de ARMY y revela nuevas fotos. Los fans de BTS han mostrado su lealtad. El estreno de Dynamite mantuvo la atención de los fans de BTS, quienes continuaron esforzándose por incrementar el número de visitas para este MV durante las primeras 24 horas después de su lanzamiento. Jimin sabe lo dedicados que son sus fans, ya que sus esfuerzos han mostrado resultados con gran velocidad. Los mensajes de apoyo y reconocimiento a BTS tampoco se detienen. Por eso, Jimin agradeció a través de la cuenta de Twitter del grupo IDOL por todo el trabajo que están realizando las fans en diferentes partes del mundo. Jimin también pidió a todos los fans que continúen mostrando su apoyo para Dynamite, el primer sencillo de BTS que estrenó previo al lanzamiento de su próximo disco. ¿Has esperado mucho tiempo, por favor? Ama mucho a Dynamite. A los ARMY que han estado esperando, gracias. Pero un mensaje especial no fue lo único que Jimin plasmó en sus redes, ya que este IDOL también compartió un par de selfies individuales y otras fotos grupales. Estas últimas corresponden a la transmisión en vivo de BTS que realizó para reaccionar al video de Dynamite y compartió algunas historias. Y ARMY recibe un mensaje de BTS antes del estreno de su nueva canción. A través de su cuenta oficial en Twitter, BTS compartió un video de mensaje para ARMY, quienes cuentan las horas para el lanzamiento de Dynamite, cuyo teaser fue revelado y consiguió 30 millones de visitas en tan solo 24 horas de verse publicado. ¿Cuál será el récord para este MV? Los integrantes de BTS están felices de poder animar a su fandom con este tema, pues lo han escrito durante la cuarentena. Y sabemos los momentos difíciles que muchos atravesaron por ello. Las estrellas de Beat Hit decidieron compartir palabras de aliento para sus fans. El mensaje comienza con Jin, quien saluda a ARMY. Shuka continúa y les confirma que Dynamite ha sido escrito para las ARMY. Y quiere que al escucharla se acuerden de ellos. El líder de BTS, ARMY, compartió que los idols están igual de nerviosos que las fans y su esfuerzo se verá recompensado con este comeback. J-Hope aseguró que la espera fue larga. Recordamos que pospusieron su tour en 2020 debido al corona, pero Dynamite lo motivó de nuevo a reconectarse con ARMY. Por su parte, Jimin hizo algunas recomendaciones para que las fans disfruten del estreno del MV. El idol de Beat Hit quiere que duerman lo suficiente y le regaló un te amo a todas. Taehyung expresó sus deseos de que Dynamite sea una explosión de energía para el fandom, pues trabajaron mucho en la canción. Finalmente, Jungkook le dio una sorpresa a todas. Además de realizar la cuenta regresiva en vivo a través de YouTube, la estrella de K-pop prometió estar con sus compañeros de BTS para leer todos los mensajes de ARMY durante el livestream. Y cada miembro de BTS casi no debutó. Estos son los obstáculos que han tenido que superar. El número 3 incluso fue expulsado del grupo una vez. El ascenso de BTS al estrellato es como el de una película, ya que realmente superaron todas las posibilidades para llegar a donde están ahora. Sin embargo, la formación del grupo también es como la de un cuento de hadas, ya que todos los miembros estuvieron cerca de no debutar en este grupo. Así que estos son algunos momentos en los que tuvieron algunos obstáculos que los miembros tuvieron que superar. Número 1, RM. BTS participó recientemente en el programa de supervivencia Island, y RM compartió que se escapó de Beat Hit seis meses antes de que BTS debutara. Mientras estaba afuera, conoció a su padre. El padre de RM terminó pasando unas horas convenciéndolo de que volviera a la empresa, diciéndole, sé que quieres estar ahí, Beat Hit Entertainment, y debes estar ahí. El padre de RM también sabía que RM se arrepentiría mucho si no volvía a la empresa. Después de hablar con su padre, RM volvió a Beat Hit. 2, Suga. TMI News de MNED tomó un breve vistazo en el viaje de Suga al debutar, y encontró que Suga tenía un duro camino. Suga luchó financieramente durante su tiempo como aprendiz, y tuvo que trabajar en varios trabajos a medio tiempo solo para tener dinero para la comida. Mientras trabajaba como repartidor, terminó lastimándose el hombro. Después de esto, Suga decidió dejar de ser aprendiz. Sin embargo, Vansi Hugh detuvo a Suga y le dijo que estaría dispuesto a esperar que su hombro sanara. No solo eso, Vansi Hugh también pagó la matrícula completa de Suga para que no tuviera que preocuparse tanto por el dinero. 3, J-Hope. Durante un episodio de Burn the Stage, se reveló que J-Hope fue retirado de la alineación de BTS cuando era aprendiz. RM terminó hablando con la gente de Beat Hit y les dijo que necesitaban a J-Hope en el grupo. Después de esta conversación con RM, la compañía cambió de opinión y permitió que J-Hope se quedara. 4, Jin. El objetivo original de Jin no era convertirse en un idol, sino convertirse en un actor. Sin embargo, Beat Hit decidió convertir a Jin en un aprendiz idol y lo entrenó para convertirse en uno de los vocalistas de BTS, lo que terminó siendo una gran decisión. A través de los años, Jin ha mostrado sus grandes habilidades de actuación y muchas fans esperan que algún día aparezca en un K-Drama o una película. 5, Junko. Vansi Hugh ha revelado en el pasado que Junko casi no debuta en el grupo y compartió que Junko era extremadamente tímido cuando era aprendiz. En realidad, durante su tiempo como aprendiz, cuando le pidieron a Junko que cantara, no pudo. Era muy tímido y solo torcía su cuerpo durante 15 minutos. La timidez de Junko que incluso hizo que la compañía lo valora negativamente. La evaluación de la compañía fue que ni siquiera pudo debutar porque no tenía el talento para hacerlo. Pero ahora, ¿no es el miembro más divertido? Afortunadamente, Junko ha superado su timidez y pudo debutar en el grupo. 6, B. La historia de B de convertirse en aprendiz en Beat Hit es realmente una locura. Cuando B era más joven, un amigo decidió hacer una audición para Beat Hit y B decidió ir a la audición con su amigo, pero no tenía intención de hacerlo él mismo, ya que solo fue para apoyar a su amigo. B se llevó una sorpresa cuando alguien de la compañía lo insistió a hacer una audición. Luego B llamó a su padre para pedirle permiso y luego hizo una audición. Terminó impresionando a la compañía, ya que pasó esa audición. Desafortunadamente, el amigo de B falló en la audición. Eso es algo cruel para su pobre amigo. ¿O tú qué opinas? Alguien que sí tenía el sueño de convertirse en cantante y otra persona que tal vez no le llamaba tanto la atención, lo consiguió. Pero felicidades a B por su gran talento. 7, Jimin. Cuando Jimin se convirtió por primera vez en aprendiz de Beat Hit, luchó mucho para aprender las coreografías de K-pop, ya que eran muy diferentes del tipo de baile que había aprendido. Me especialicé en danza contemporánea. Dado que el estilo del baile era totalmente diferente a la coreografía de un grupo idol, se convirtió en un desafío difícil para mí. Jimin casi fue expulsado del grupo muchas veces debido a esto. Afortunadamente, Jimin pudo superar este problema y ahora es uno de los mejores bailarines de BTS. Y el programa de BTS In The Sub comienza con índices de audiencia del 1.26%. Y esto es lo que significa. ¿Qué significa 1,26%? BTS estrenó recientemente su nuevo reality In The Sub. El espectáculo comenzó, por supuesto, con grandes reacciones de los fanáticos que no se cansan de los chicos. Pero, ¿qué tan bien le fue en la transmisión en vivo? El primer episodio del programa se está filmando bajo JTBC. Se estrenó con 1.26% de audiencia. JTBC es un canal de cable por suscripción en lugar de transmisión pública, lo que significa que las clasificaciones pueden reflejarse más bajas en comparación con los canales públicos como SBS y KBS. Comparativamente, así es como le hicieron otros dramas de cable famosos en términos de calificaciones. El programa de cable de mayor audiencia, The World of the Marriott, tiene 28,3% de su episodio más visto. El muy querido y épico Hotel de Luna tiene 12%. Stronger Bonesong obtuvo 9,6%, mientras que el éxito reciente de It's OK, Do Not Be OK, llegó solo a 7,3% a pesar del entusiasmo. En cuanto a los programas de variedades que se transmiten actualmente, Amazing Saturday está en 2,6%, mientras que On and Off está en 2,3%. Por supuesto, como BTS tiene una gran base de fans global, es imposible medir el éxito y la popularidad del programa basándose únicamente en los números de transmisión por cable. Como el programa también se transmite en Weavers, la audiencia en porcentaje es solo un reflejo del público en general que enciende la televisión. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sin duda podría ser una mala noticia para ARMY, pues los índices comparados con otros dramas y otros programas son algo bajos, pero posiblemente los fans no están en JTBC, sino en otras redes sociales como Weavers, y posiblemente no reflejen al 100% la popularidad de BTS. ¿Tú qué opinas? Recuerda que todo es relativo. Y estas son canciones que han alcanzado el número 1 en iTunes por lo menos en 100 países. Sweet Night de V de BTS, Your Eyes Tell de BTS, Moon de Jin de BTS, Black Swan de BTS, Hello de Adele, y In My Time de Jungkook.